La primera, Erasmus con síndrome de Down, salir fuera me ha hecho valiente, el mundo. A pesar de que sólo sabía de portugués lo que dio de sí un curso intensivo de una semana en el Colegio Tres Olivos de Madrid, no se dejó intimidar ante tanto nombre escrito de forma distinta en las cajas de los fármacos. Es la primera estudiante de España con síndrome de Down en irse de Erasmus. Carmen cursó y terminó un ciclo formativo de grado medio en farmacia y parafarmacia de dos años de duración. Durante el último curso, se pueden hacer prácticas en empresas en España o en el extranjero. Eso le permitió disfrutar durante seis semanas de una de las becas Erasmus de FP, las más desconocidas del programa. Porque Erasmus no consiste sólo en irse a una universidad extranjera, sino que también pueden participar profesores, grupos de alumnos de primaria y estudiantes que quieren hacer prácticas en empresas, tal y como explicó este martes el secretario de Estado de Universidades, José Manuel Pingarrón, durante la presentación de las ayudas para el curso que viene por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPI. Pingarrón y la directora del SEPI, Coral Martínez, contaron que el número de participantes en el Erasmus de FP ha subido un 87% en el último lustro y que el presupuesto adjudicado ha alcanzado los 33,5 millones de euros, un 20% más que el año anterior. Además, la cuantía para ayudas para alumnos con necesidades especiales se han duplicado hasta los 200.000 euros y se ha reducido el grado de discapacidad exigido para poder disfrutarlas. En el caso de Carmen no fue tanto, pero le pagaron el avión, todos los desplazamientos y la estancia en la residencia. Carmen cuenta que quiso hacer Erasmus porque su hermana ya había ido y le daba un poco de envidia. Lo que más recuerda de todo aquello es que le hizo espabilarse. Tener que aprender a desenvolverse en la farmacia, organizar su vida en la residencia, planificar las comidas, poner lavadoras, hacer la compra. Se vio autónoma, con tarjeta bancaria y gestionando su dinero, haciendo cosas que en Madrid ni se planteaba, lo que es hacer una vida de estudiante. Gracias. 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 Gracias.